las armas se actualizan y evolucionan constantemente por medio de la tecnología sin embargo los cuchillos dagas y similares han resistido la prueba del tiempo la historia nos ha dado muchas variaciones extrañas de estos filosos artefactos y muchos de ellos eran y siguen siendo realmente aterradores y yo soy el documentalista y esto es 10 fascinantes y míticos cuchillos de la historia desde las sombras desde el misterio y la intriga canto temas también y descubrí en medio de la perdida existen niños paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista el kukri es el símbolo de la nación nepalí así como de los regimientos burka que le hicieron famosa apoyándose en sus famosos cuchillos para el combate cuerpo a cuerpo los combatientes nepalíes los burka se aliaron con los británicos para mantener el control de la india durante la rebelión india de 1857 la destreza en el combate de los burka les granjeó una reputación de soldados temibles y su apoyo a inglaterra les permitió tener sus propios regimientos dentro de las fuerzas británicas los burkas y sus cuchillos llegaron a ser tan conocidos que los británicos utilizaron carteles de ellos afilando sus como propaganda para infundir miedo a los soldados reclutas argentinos durante el conflicto de las malvinas al igual que un machete es un arma de corte utilizado originalmente por los campesinos del himalaya evolucionó a partir de una simple herramienta de labranza y todavía se utiliza como cuchillo utilitario además de arma una característica interesante es la muesca cerca de la empuñadura que dirige la sangre lejos para que no pueda mojar el mango se dice que este aspecto es simbólico ya que los cucris más grandes parecidos a una espada se utilizan en ceremonias para decapitar animales y atraer la buena fortuna a un pueblo durante los siglos 16 y 17 la introducción de las armas de fuego hizo que las armaduras pesadas fueran poco prácticas las espadas más ligeras como los estoques se pusieron de moda para sustituir a las grandes armas de los caballeros los escudos también se volvieron un poco prácticos y los dualistas europeos los abandonaron en favor de la sparring dagger un luchador hábil podía utilizar su daga con la misma eficacia que un escudo para desviar los golpes de los delgados estoques la falta de armadura pesada también significaba que una daga era tan letal como una espada así a diferencia de los escudos las dagas también eran armas útiles a medida que la popularidad de las dagas de parada aumentaba tanto los sistemas de combate que las utilizaban como las propias dagas se hacían más complejos había innumerables variedades de dagas pero todas estaban diseñadas para atrapar momentáneamente la espada del oponente y dar a los combatientes un preciso segundo sin vigilancia para golpear las gambillas son cuchillos anchos de doble filo que se llevan como un símbolo de clase social y hombría en yemen se dice que los hombres prefieren morir a ser vistos en público sin ellas en la zona de tiama los chicos recibían sus primeras gambillas después de someterse a una circuncisión ritual en la mitad de la adolescencia las gambillas suelen estar elaboradas y decoradas incluso con oro el islam religión dominante en yemen prohíbe a los hombres llevar joyas de oro pero los yemeníes consideran las gambillas como armas y por tanto una excepción a la regla no obstante el material más apreciado para las empuñaduras no es ningún metal precioso sino los cuernos de rinoceronte la demanda de estos mangos está contribuyendo a la casa furtiva de rinocerontes los luchadores yemeníes sostenían sus cuchillos hacia abajo y apuntaban a la base del cuello donde un golpe certero podía abrir la pared torácica del oponente en la actualidad su único propósito práctico parece ser el de prestar juramento cuando dos hombres hacen un juramento las dagas se desenvainan y se someten a una elaborada serie de movimientos para sellar la promesa 7 aunque a menudo se asocia con las artes marciales japonesas se cree que el site fue creado durante la dinastía mink y llevado a okinawa desde china al igual que un estilete es un arma punzante que generalmente no tiene filo la longitud de un saia redonda o hexagonal y si está afilado sólo se estrecha en la punta eran muy parecidas a las dagas de parada de europa su forma puntiaguda se prestaba a desviar los golpes se consideraban útiles contra las espadas japonesas como las katanas como los hay se manejaban generalmente por parejas un practicante de saichutsu podía atrapar la espada de un oponente con las puntas de una de ellas y luego golpear con la otra cuando okinawa cayó bajo el dominio opresivo del gobierno japonés las herramientas y las armas de metal fueron prohibidas sin un permiso especial el saichutsu se transmitió en secreto hasta que se levantó la prohibición más tarde fue retomado por las fuerzas del orden incluso hoy en día la práctica tradicional del saichutsu se lleva a cabo sin apenas ruido y está prohibido golpear las armas entre sí que has llegado hasta aquí es porque seguramente te gustan las herramientas con filo si es así entonces te recomiendo uno de los mejores canales de youtube sobre cuchillos o vivió calvert encontrarás un link para suscribirte en la descripción y el primer comentario de este vídeo continuamos los cuchillos de trinchera fueron muy utilizados durante la primera y segunda guerra mundial los alemanes utilizaban el cuchillo de combate nack and measure para combate cuerpo a cuerpo mientras que las fuerzas británicas utilizaban su propio tipo de cuchillos el ejército estadounidense produjo varios de ellos pero su uso fue limitado el mar one en 1910 tenía una hoja plana de doble cara con un mango de latón o bronce que incorporaba un punzón el protector de la empuñadura del nudillo a la vez servía de arma y ayudaba al agarre del soldado en la parte inferior del pomo había una gran tuerca que se utilizaba como una especie de martillo de cráneo lo que daba a la mar one tres posibles modos de ataque los cuchillos llegaron tarde en la guerra y sólo se entregaron a los soldados cuyo equipo no incluía una bayoneta como los paracaidistas número 5 los cris o que eres son dagas javanesas consideradas tanto armas como objetos espirituales se creía que tenían poderes mágicos algunos cris antiguos se forjaron con el hierro estelar de un meteorito que cayó hace unos 200 años cerca de los templos de brambanan casi todas las partes de esta arma simbólica fuertemente vinculada a la cultura indonesia están cargadas de significados la forma ondulada y casi deslizante de la hoja se asocia con la naga una serpiente de la mitología incluso el dibujo del acero se consideraba un talismán algunos cris se forjaban con varios tipos de acero con distinto contenido de carbono esta mezcla de acero se denomina soldadura de patrones y crea un efecto similar al de las famosas hojas de damasco 4 ampliamente utilizada en el siglo 14 por los caballeros franceses la misericordia era una vaga grande pero delgada de tipo estilete que se deslizaba fácilmente a través de las juntas de las armaduras las misericordias eran casi inútiles en combate ya que muchas de ellas ni siquiera tenían guardas pero las misericordias derivan su nombre de la palabra latina que significa acto de piedad su objetivo principal era acabar con el sufrimiento de un oponente caído si un caballero era derribado de su caballo o estaba gravemente herido los antiguos caballeros franceses utilizaban la misericordia para darle el golpe de gracia esto no se consideraba un asesinato despiadado sino un golpe de misericordia para un hombre atormentado por el dolor durante sus últimos momentos los cuchillos de muñecas son utilizados por el pueblo turcana de áfrica los turcana que siguen la religión indígena creen que todos los animales domesticados como las vacas son suyos por derecho divino muchas otras tribus cercanas creen lo mismo lo que ha provocado un ciclo interminable de asaltos al ganado y conflictos fronterizos los turcana en particular llevaron a cabo una campaña continua para ampliar su territorio como tal valoraban la destreza marcial y los hombres llevaban abundantes armas como lanzas escudos cuchillos de dedo y cuchillos de muñeca los cuchillos de muñeca se fabricaban generalmente con acero o hierro golpeado con una piedra aunque los martillos se hicieron más comunes después de que la tecnología llegara a los turcana entre los turcana los cuchillos los llevan generalmente los hombres en la mano derecha aunque también eran comunes entre otras tribus cercanas y los llevaban ambos sexos número 2 una de las dagas más fascinantes de java es el cuchillo una daga con forma de hoz que se cree que mantiene el equilibrio del mundo antaño popular entre los reyes jabaneses se cree que la hoja de la cun yang de forma distintiva se inspiró en un mensaje divino que proclamó su soberanía a diferencia de muchas hojas la forma de la con ya no procede de ningún avance en la tecnología armamentística este cuchillo único fue creado tras una visión de un rey jabanes el cunjang original era una herramienta de labranza pero un rey llamado cudo la lean afirmó haber visto un arma que simbolizaba la isla dejaba unida en una visión profética tras el sueño encargó a su mejor herrero la elaboración de la hoja mística el resultado fue un arma con la forma de la isla que tenía tres agujeros para simbolizar las tres deidades principales de la religión hindú se rediseñó para que se pareciera a la letra sin la primera de un importante verso del corán también se cambiaron los tres agujeros por cinco para representar los cinco pilares del islam y las kilas son dagas rituales creadas por primera vez en la antigua india aunque más tarde encontraron popularidad en el tíbet donde se llaman purva casi todas las partes de la daga están llenas de simbolismo las propias dagas simbolizan la encarnación budista de la deidad irakunda para iraquila cuyas tres caras suelen estar representadas cerca del extremo del mango las empuñaduras varían en diseño y representan una serie de criaturas divinas la hoja de tres filos representa el corte de la ignorancia la codicia y la agresión los kilas eran objetos sagrados por lo que no se utilizaban como armas como algunas eran de madera no servían de mucho contra los compañeros del chamán tibetano sin embargo se creía que eran el arma definitiva contra lo sobrenatural debido a la asociación con el valle de aquila se creía que eliminaba los obstáculos los kilas eran herramientas para exorcizar demonios y espíritus malévolos el chamán clavaba el kila en un cuenco de arroz delante de un paciente enfermo de este modo el espíritu la enfermedad quedaban atrapados mientras que el chamán cantaba sutras para disiparlos se dice que una de las figuras más famosas del culto a los kilas los utilizó para liberar al tíbet de sus demonios pre budistas yo soy el documentalista y esto fue 10 fascinantes y míticos cuchillos de la historia si te ha gustado el vídeo te invito a que le eches un vistazo al canal de un vídeo calvert en donde encontrarás mucha información acerca de este tipo de artefactos ¡Suscríbete al canal! Gracias.